Como digo, creo que como producto de entendimiento, al menos puede cumplir. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso que me va a dar un parraque. Me va a dar un parraque. Mirad, mirad, mirad. Antes de hacer la reacción, estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso y ahora quiero que entendáis el por qué. Si queréis ver directamente la reacción, cosa que no os recomiendo porque tengo que decir algo importante, saltaros el vídeo 3-4 minutos, ¿vale? Acaba de salir el tráiler de The Northman, la película que más espero. Vamos, junto a The Batman, las dos que más espero. Incluso pongo esta por encima por mi fanatismo y mi amor a las películas históricas. Y más si es de vikingos. Porque señoras y señores, ya no solo eso. Sabéis quién dirige esta película, ¿no? Robert Edgiers. Para mí uno de los mejores cineastas que hay actualmente. Director del Faro, obra maestra, La Bruja y un corto que os recomiendo de él que es Brothers. Ya no solamente eso, sino que en el reparto de El Hombre del Norte, The Northman, Alexander Escargas, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy... Mirad, bueno, mirad, me va a dar... Me ha petado la cabeza ya. Ya me ha petado. Mirad, estoy muy nervioso. Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, no tenía pensado hoy subir este vídeo. Ha salido el tráiler de pronto. De hecho, me habéis avisado, que lo avisé ayer, os aviso. Hemos creado un grupo en Telegram de comunidades cinefilos y cinefilas. Abajo en la descripción tenéis el link. Y vosotros me habéis pasado el tráiler. De hecho, mirad, hay tráiler, hostia, reacción. Me habéis avisado vosotros, uniros al Telegram de cinefilos y cinefilas. Pero es que en mi nueva cuenta de Instagram de Sito Cinema, he subido el póster. Aquí está el póster de The Northman, que es brutal el póster. Un vikingo a la izquierda, la sombra, el hache y la espada, título rollo vikingo y los barcos llegando. Este póster es una salvajada. Y he puesto primer póster oficial de The Northman, tráiler pronto. Y a los 5 minutos, pum, el tráiler. No puede ser. Lo he compartido también por mi Twitter, que ya sabéis que me he hecho Twitter nuevo de Sito Cinema, exclusivamente para el cine. Aquí lo he puesto y de hecho también me habéis avisado por el tuit. Sito que hay tráiler, por favor, acordaros. Abajo tenéis el Twitter, el Instagram y luego el grupo de Telegram. Uniros sin falta porque es que fijaros que esta tarde tengo este vídeo que ya he editado. Esta tarde subo un vídeo súper importante que tengo que anunciar algo que puede que nos guste. Ahí lo dejo. Esta tarde se sube. Y quería solo subir el vídeo ese de hoy, que es súper importante, pero claro, tengo que reaccionar a esto. Sin más dilación, tras haberos dicho esto que es importante y recordaros lo otro, vamos a reaccionar. ETHANHAUK ETHANHAUK Jesucristo La piel de gallina tengo. O lo siento. Vaya spoiler, lo malo, ¿no? ¡Voy a salvar a tu madre! ¡Voy a salvar a tu madre! ¡Voy a matar a tu Fionna! ¡Voy a avenger a tu padre! ¡Voy a salvar a tu madre! ¡Voy a matar a tu Fionna! ¡Vadena salva de vosai! ¿Por qué va a salvar a tu forcé tan malo por un lugar tan alto? To find lo que fue down40 likely. ¿Y qué 다� pumpkins es lo que me fue? Elpo. Todas las23 a tu requestas para tu hijo, o aporado por tus enemigos. Tu formas en las almohadas lo que he intentado. I have the cunning to break their minds And night by night We will carry out my pledge of vengeance I will avenge you, father I will avenge you, father I will save you, mother I will save you, mother I will kill you, Philip Madre mía, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Dios mío, que sea Dios mío, tengo ganas de llorar Qué pasa, qué puta salvajada Qué puta salvajada Qué puta salvajada de trailer Me cago en la puta lo que se viene Esto es un sueño, esto es un sueño hecho realidad No exagero Esto es un sueño, una película vikinga Dirigida por este señor Con estos actos Aquí hay mucho que hablar Primero, la ambientación perfecta Segundo, es súper interesante Porque, a ver La verdad es que el tráiler Te ha despollado Lo que pasa es que imagino que esto Pasará al principio Es una historia de venganza La que vemos en niños O sea, les han descargado de mayor Muere, ¿vale? Y es esclavo, ¿no? Por lo que se da a entender Y es una historia de venganza De hecho, la sinopsis es Entonces, imagino que esto ocurría A los diez primeros minutos A Ethan Hawke se lo han cargado Bastante rápido Lo primero Ambientación Diez de diez Actuaciones Por lo que he visto Brutales Y esto es algo que Robert Edgers Destaca mucho Combates brutales Indumentarias Vestuario Escenografía Brutales Banda sonora brutal Y me encanta Porque la película Si os dais cuenta Juega con cómo juega Robert Edgers Robert Edgers Se ha visto en The Witch Se ha visto en El Faro Y se ve en esta película Y se ve en su cortometraje Brothers Que os recomiendo Juega mucho Con Las visiones La 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 metafantasía Que uno se mete en la cabeza Y esto le pega muy bien A una época vikinga Porque los vikingos Ya sabéis que eran muy rollo De De Esa parte que tenían No chamaneónica Pero sí chamaneónica Creo que me entendéis De El oráculo De estas cosas Las valkirias De hecho, estaba una valkiria En el tráiler ¿Vale? Bueno, es una salvajada El realismo La crudeza Aparte Que no se van a cortar En enseñarte la brutalidad vikinga Fijaros la ambientación La nieve Todo La dirección La fotografía Es que es una salvajada Esto es un sueño hecho realidad O sea, esto se ha convertido En la película más esperada Ahora mismo Y el tráiler Y el tráiler me parece brutal Aquí estamos viendo Cómo Cómo va a jugar Con el protagonista Enseñándole Las visiones De su pasado De sus padres De Te echo de menos mamá Te echo de menos papá Historia de venganza Voy a vengarme Voy a ir a por el que ha matado A mis estes Fijaros La tormenta La Dios mío Dios mío Dios mío La playa Las mallas La fotografía Ay Natalia Orjoy de nuevo La crudeza Abril Sale en abril Mirar, mirar, mirar Por favor Ser sinceros Comentarios ya ¿A qué recuerda este plano? ¿A qué recuerda este plano? Película bélica Película Bélica de la primera guerra mundial 1917 La de la plaza Qué fotografía Qué tomas Qué actuaciones Qué barbaridad se viene Qué puta barbaridad Se va a venir la película Vamos Los combates Esto va a ser brutal Esto va a ser Qué paisajes Y lo que os digo Juega mucho con el rollo Y Alessandre descarga Es que qué actorazo Me encanta Mira, mira aquí Cómo coge la lanza Dios Te salvaré mamá Fíjate O sea Y ahí Dios Es que Decirme una cosa O sea, por favor Ver esta imagen Dios santo Esto es un puto vikingo Vaya 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 Qué trapecio Y ya no eso Me da igual el físico Como si está gorda En la cara Mira qué cara Brutal Y luego Qué fotografía Mira, mira, mira Dios La Valkyria Esto es una Valkyria 100% Esto es una Valkyria Puede ser que sea una visión De alguien que se esté muriendo Etcétera Y me encanta Porque es que A Robert Edge Le va esto anillo al dedo Le va esto anillo al dedo Dios Señoras y señores Se viene la película Del lustro Me cago en la hostia Vaya pedazo de trailer Nada Yo vamos Yo no creo que esta película Tenga malas críticas Me da igual si la destrozan Me da igual La voy a ir a ver Con unas ganas Señoras y señores Hay que esperar Para Abril Para esta película La película automáticamente Más esperada para mí Pero vamos De lejos O sea Si yo ahora me viene Un dios Y me dice Vas a morir ¿Qué película quieres ver? De Norman Lo digo muy en serio O sea Por encima de todas De Batman y de todas Es un sueño para mí O sea Soy amante de los vikingos No hay películas vikingas Es que no existen Solo está la serie Vikings y poco más Porque son películas Que cuestan dinero Y tienen mucho trabajo Y vivimos en la época De los superhéroes Y de lo comercial Y de lo fácil Y ver películas así Hay que dar gracias Hay que dar gracias Y creo que a Robert Edgy Le va este anillo al dedo Le va anillo al dedo Porque es un tío Que juega mucho Con el tema visión Tema fantasmagórico Tema terror Y tiene tintes de terror Esta cinta Y va a tener tintes de terror Seguro Esa oscuridad Esa tenebrosidad Esas visiones chamaneónicas Ese jugar con el pasado El personaje de Venga Es que brutal Es que le va anillo al dedo Es que Esto va a ser increíble Esto va a ser increíble Llamadme fanboy Lo que queráis Esto va a ser brutal Dios mío Ya está Me va a dar algo Me va a dar un parra Que bueno chicos Dicho esto Que os recuerdo Que me sigáis por favor En las cuentas de redes sociales Que os he comentado Que me haría muchísima ilusión Y no quiero ponerme pesado Pero ver este vídeo Que es súper importante Y va a marcar Un antes y un después en el canal Es el vídeo más importante del año Lo subo esta tarde Si habéis visto este trailer Reacción más tarde Ya estará subido Y no quería subir nada hoy Pero de Norman Hay que hacer reacción ¿Vale? Y os recuerdo Las redes sociales Y el grupo de Telegram Donde estáis ¿Vale? Abajo en la descripción Tenéis todos los links Sin más Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Por supuesto Haré crítica Debate Y lo que haga falta Para esta película Como si hay que hacer La fórmula roja Nos vemos en la Próxima Os quiero un montón Y más tiene así Por favor Más tiene así Y por mucho Robert Eggers Mucho tiempo Y si no conocéis Este director Os invito a que veáis Sus películas Sobre todo El Faro Que me parece Una maldita Obra maestra Repito El Faro Me parece una obra maestra Y probablemente La mejor O de las mejores películas Del siglo XXI De terror Eso es lo que yo opino Desde mi opinión Sin más Hasta la próxima